¡Los dientes de león! ¡Los dientes de león! ¡Dientes de león! ¡Achú! ¡Peludo! ¡Ajá, ajá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y pap! ¡Y pap! ¡Y pap! ¡Oh, peludo! ¡Yujú! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Espinoso! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Guajú! ¡Ey! ¡Brincapú, brincapú! ¡Bup, bup, bup! ¡Lindo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yabú! ¡Espinoso! ¡Yabú! ¡Ja, ja, ja! ¡Espinoso! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Beep! ¡Oh! ¡Peludo! ¡Ajá! ¡Brincabú! ¡Brincabú! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! ¡Y Bob! ¡Oh! 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 ¡Espinoso! 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 ¡Ja ja! ¡Bub! ¡Bub! ¡Oh! ¡Oh! ¡Peludo! ¡Brincabú! ¡Oh! ¡Gato! ¡Miau! 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 ¡Peludo! ¡Oh! ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espinoso! ¡No! 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 ¡Espinoso! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Y va! ¡No, no, no! ¡Sucio! ¡Limpio! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Oh! ¡Y pap! ¡Oh! ¡Bum! ¡Uh-hoo! ¡Oh! ¡Uy-uy! ¡Limpio! ¡Susio! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Oh, sí! ¡Oh, mira esto! ¡Brinca, brinca, brinca, Puff! ¡Oh, oh! ¡Nyum, nyum! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Sucio! ¡Bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Oh, oh! ¡Limpio! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Jeje! ¡Bup, bup, bup! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Limpio! ¡Wow! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy sucio! ¡Sí! ¡Allá voy! ¡Voy! ¡Voy de nuevo! ¡Guau! ¡Y Bob! ¡Brincabu! ¡Limpio! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Ajá! ¡Ya váyanse! ¡Shu! ¡Shu! ¡Estoy sucio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Uy! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Agua! ¡Oh! 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Allá voy! ¡Ya vámonos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Y Bob! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y Bob! ¡Op! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Meh! ¡Limpio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ibop! ¡Ibop! ¡Bidibidibop! ¡Daribujiji! ¡Guau! ¡Vuela! ¡Guau! ¡Duele! ¡Bidibidin! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Se va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yu-hu! ¡Yup! 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 ¡Flexible! ¡Yup! ¡Flexible! ¡Flexible! ¿¿ygido?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Brinca! 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 ¡Patitos! ¡Papim-papum! ¡Ey! ¡Yu-hu! ¡Papim-papim! ¡Oh! ¡Flexible! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y bop! ¡Rígido! ¡Sí! ¡Jeje! ¡Adiósito! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oy-oy-oy! ¡Upa! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Muchas gracias! ¡Bap! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Oh-oh! ¡Avanza, avanza! ¡Mira! ¡Guau! ¡Divertido! ¡Bap! ¡Bap! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Salto! ¡Oh! ¡Flexible! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y-bop! 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 ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Nyami, nyami! ¡Jeje! ¡Rígido! ¡Rígido! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Mmm! 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 ¡Flexible! ¡Ah! 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 ¡Rígido! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Toma! ¡Oh! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Ja! ¡Ja! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Nyami, nyami! ¡Ja! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Bap! ¡Bap! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y Bob! ¡A bajarlo! ¡Y Bob! ¡Rígido! ¡Baja Bob! ¡Bob! ¡Rígido, rígido, rígido! ¡Yahoo! ¡Boom, chica, boom! ¡Flexible! ¡Lo logró! ¡Ya bajó! ¡Mira! ¡Uy! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Paso, paso, paso! ¡Listo! ¡Y Bob! ¡Y Bob! ¡Y Bob! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Bop! ¡Oh! ¡Flexible! ¡Rígido! ¡Oh! ¡Ya volvió! ¡Hurra! ¡Vamos! ¡Vuelve aquí! ¡Oh! ¡Y Bob! ¡Like! ¡Suscríbete! ¡De like! ¡Suscríbete! ¡Like! ¡Suscríbete!